Gracias a Dios por la salud Aún recuerdo aquella noche que nos cortaron la luz Si eres fuerte ya que eso no ha afectado tu actitud Ahora ganamos de cualquier manera, esto es Capicú And nothing you can do Gracias a Dios por la salud Aún recuerdo aquella noche donde cortaron la luz Si eres fuerte ya que eso no ha afectado tu actitud Ahora ganamos de cualquier manera, esto es Capicú And nothing else that you can do So gracias a Dios por la salud Gracias a Dios por la salud Aún recuerdo aquella noche que nos cortaron la luz Si eres fuerte ya que eso no ha afectado tu actitud Ahora ganamos de cualquier manera, esto es Capicú And nothing you can do Gracias a Dios por la salud Aún recuerdo aquella noche donde cortaron la luz Si eres fuerte ya que eso no ha afectado tu actitud Ahora ganamos de cualquier manera, esto es Capicú And nothing else that you can do Yo busco amigos de verdad Yo busco amigos de verdad Busco amigos de verdad Si eres fuerte ya que eso no ha afectado tu actitud Aún recuerdo aquella noche donde cortaron la luz Si eres fuerte ya que eso no ha afectado tu actitud Ahora ganamos de cualquier manera, esto es Capicú And nothing else that you can do Don't get mad, esto es Capicú Don't get mad, esto es Capicú And I.K.O. TNT dímelo